Bueno, buenos días a todos y a todas, según Nonda Nori. Dentro del programa Europeo Urbaniu solemos hacer ciclos de formación y en este caso hoy hemos invitado a César Bartolomé para hacer una presentación sobre el descarbonizado de la arquitectura, estrategias de diseño para reducir la huella de carbono en edificios de hormigón. César Bartolomé, compañero es ingeniero de caminos, canales y puertos por la UPM, por la Universidad Politécnica de Madrid. Estuvo varios años trabajando en una empresa constructora y una empresa de ingeniería y posteriormente trabajó en la agrupación de fabricantes de cemento de España en Offinmen. Posteriormente da el salto y trabaja en donde está hoy en día, que es el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones, es decir, el IECA. Es madreleño, ingeniero de caminos, puertos y canales. Y entonces será él quien nos haga la exposición de 40 minutos, luego a las 9 ha de volar hacia Coruña, entonces tendremos 20 minutos de ruegos y preguntas que emboderaré yo. Bueno, pues sin más dilación, César, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Joseba, muchísimas gracias también al Ayuntamiento de Vitoria por la invitación y a Ensenche 21. Y bueno, arranco. Lo primero es que me confirméis, por favor, que se ve la pantalla, que se ve bien, que se ve a pantalla completa y a partir de ahí ya arrancamos. Y también que se me oye bien, por supuesto. Vale, como bien dice Joseba, yo trabajo en el Instituto Español de Cemento y sus Aplicaciones, somos un instituto técnico y trabajamos con cemento y con hormigón. Es un poco nuestro día a día. Y últimamente estamos bastante enfocados en descarbonizar el material y descarbonizar la construcción que se hace del material. Y eso es un poco lo que os voy a contar, es qué es lo que estamos haciendo y cómo consideramos que, o daros al menos unas recomendaciones, nosotros que estamos trabajando en ello, de cómo arquitectos, como prescriptores, pues podéis utilizar el cemento y el hormigón a la vez que minimicéis la huella de carbono. Antes de empezar, esto es una breve pincelada, es un poco explicar qué es el clinker, qué es el cemento y qué es el hormigón, porque creo que esto es importante. El clinker es el principal material del cemento, es lo que se produce en las plantas de cemento, realmente lo que se produce es clinker, es lo que sale del horno de cemento y es, por un lado, el componente que aporta una mayor huella de carbono, pero también, por otro lado, es el que aporta las características resistentes y de durabilidad que tiene el cemento. El cemento puede ser solo clinker, los cementos Portland 1 tradicionales solo llevaban clinker o puede ser clinker más adiciones. Habréis escuchado escorias de horno alto, cenizas volantes, filer calizo, puzolanas naturales, etc. Pues digamos que el cemento puede ser o solo clinker, un cemento Portland 1 o un cemento adicionado, pues como pueden ser los cementos hidereúrgicos CEM3, que tenéis bastante allí en el norte, CEM4, que son puzolánicos, que también los tenéis en el norte, y bueno, CEM5 y otro tipo de cementos. Y luego, por supuesto, el hormigón, pues es el material que se forma mezclando cemento con áridos, agua y aditivos. Esto es un poco la visión. ¿Por qué os cuento esto? Pues un poco porque creo que tenemos que poner todo en contexto. Para que veáis, la huella de carbono del clinker, de lo que sale, digamos, del horno, es de 750 kilos de CO2 por tonelada, aproximadamente. Luego depende de la fábrica, depende de muchas cosas. Tomadlo todo como valores medios, valores aproximados. Si esto, digamos, fabricamos cemento CEM1, es decir, el Portland, el que solo lleva clinker, veis ahí, oye, la huella de carbono 830 con respecto a 750, bueno, eso es el proceso de molienda. El clinker son unas bolitas como canicas, eso hay que molerlo para fabricar cemento, que al final es el polvo. Entonces, pues ahí veis, un cemento Portland tiene una huella de carbono de 830 kilos, medio, ¿vale? Si vamos añadiendo adiciones, tenemos un cemento CEM2, que es con cierta contenido de adición, limitado, la huella de carbono veis que baja. Para los cementos más adicionados, CEM3, CEM4 y CEM5, veis que la huella de carbono sigue bajando. ¿Por qué? Porque las adiciones son materiales que no tienen, digamos, huella de carbono asociada, son residuos de otras industrias y no tienen huellas de carbono asociada o muy poco. Y si esto lo pasamos al hormigón, hemos visto la huella de carbono del clinker, la huella de carbono del cemento, si esto lo pasamos al hormigón, la huella de carbono por metro cúbico de hormigón está en torno a los 240, depende un poco del hormigón, porque hormigones hay muchos. Está en torno a 240 kilos por metro cúbico. Aquí ya no hablamos de tonelada, hablamos de metro cúbico, cambia la unidad declarada. Y si lo veis ahí en la pantalla, pues veréis que prácticamente entre el 80 y el 90%, depende del tipo de cemento, entre el 80 y el 90% de la huella de carbono del hormigón proviene del cemento. Esto es un poco la visión, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que os he comentado, la producción de clinker y cemento. La producción de clinker, básicamente, es extraigo el material de la cantera. Llega a un horno, aquí en el horno es donde ese material se calienta a 1500, bueno, la llama es a 1500-1600 grados, el material alcanza temperaturas de 1200 grados aproximadamente, y ahí es donde se produce el clinker, ¿de acuerdo? En este horno. Como comprenderéis, en este horno es donde se producen las emisiones, es donde hay que calentar a 1500 grados, pues evidentemente hay que utilizar combustibles fósiles para llegar a esas temperaturas, pero no solo por eso. Las emisiones que se generan aquí también proceden de lo que es el propio material. Nosotros cuando fabricamos clinker utilizamos básicamente caliza y arcillas. La caliza es carbonato cálcico, cuando llega aquí al horno, a esas temperaturas, el carbonato cálcico se convierte en cal, que se incorpora al cemento, al clinker en este caso, y se genera también el CO2, y el CO2 se libera. Entonces tenemos unas emisiones aquí que son de combustión, digamos por calentar el horno a 1500 grados, y tenemos unas emisiones que son de proceso que ya vamos, que no podemos librarnos de ellas. Si yo fabrico clinker, evidentemente tengo que descarbonatar la caliza, y ese CO2 que libero sale a la atmósfera irremediablemente. Luego almaceno el clinker, y luego lo que os he dicho, se añade yeso, el yeso es un regulador de fragado, o adiciones, se muele y se expide. Digamos, la mayor parte de la huella de carbono está en el horno, y parte de la huella de carbono está en el proceso de moler. Simplemente esto es un poco para que lo conozcáis, y para que podáis entender un poco las estrategias de descarbonización que está siguiendo la industria del cemento. Como veis, como os he explicado, la huella de carbono principal del producto procede del clinker, entonces aquí es donde más esfuerzo se está haciendo. Se está trabajando con nuevos clinker, se está sustituyendo combustibles ósulis por combustibles alternativos, básicamente son residuos de otras industrias que de otra manera acabarían en vertedero. Se está trabajando con materias primas descarbonatadas para quitar, digamos, ese CO2 procedente de la caliza. Se está trabajando en muchos ámbitos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que esto es un poco todavía, está a nivel de desarrollo tecnológico, no es comercial, la mayor parte de los casos, algunos sí, pero bueno, hay que verlo. Y por supuesto se está trabajando en tecnologías de captura, almacenamiento y uso de CO2. Es decir, el CO2 del que no nos podemos librar, ese CO2 de proceso de descarbonatación de la caliza, lo estamos capturando, hay tecnologías en desarrollo que pretenden capturarlo y luego utilizarlo en otras industrias, en industria química o en otro tipo de industrias. De manera que utilicemos el CO2, que a día de hoy sería un residuo, es una emisión, digamos, nociva, pues lo utilizaríamos como un recurso para fabricar plásticos o para fabricar con biocombustibles o para fabricar otro tipo de cosas. Esto es un poquito más a largo plazo. Además, a corto plazo, a 2030, se está trabajando en el cemento. ¿Y qué es lo que se está haciendo en el cemento? Pues básicamente ese clinker, que es el principal aporte de CO2 al cemento, lo estamos intentando reducir. Estamos reduciendo lo que se denomina el factor clinker. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente si yo tengo menos clinker en el cemento, pues tengo menos emisiones. Lo hemos visto en los tipos de cemento. ¿Cuál es el problema? Lo he dicho al inicio, que el clinker al final es el componente que aporta mayor resistencia característica, mayor resistencia al cemento y también el que aporta mayor durabilidad. Con lo cual, hay que buscar cierto equilibrio y no podemos decir, quitamos todo el clinker y ya, pues estupendo, lo hemos solucionado. No es tan sencillo. Luego en el hormigón, pues evidentemente hay que ir a dosificaciones de hormigón óptimas. En construcción, lo vamos a ver hoy. Es un poco donde... Yo me voy a centrar aquí en esta parte, principalmente en la parte de construcción, que yo creo que es lo que más interesa a los prescriptores y a los arquitectos, que es cómo podemos reducir la huella de carbono. Esto lo veremos, también estamos trabajando en ello. Y luego la recarbonatación, simplemente indicar que el hormigón, a lo largo de su ciclo, digamos, de su vida útil, se recarbonata. Aparte de ese CO2 que emitió el clinker en su fabricación, lo vuelve a absorber el hormigón. Esto es un proceso que conocemos de siempre. El hormigón se carbonata. De hecho, tenemos que colocar recubrimientos al hormigón y a la armadura de hormigón, porque de otra manera se nos corroería, ¿no? Tenemos que tener esos recubrimientos para protegerlo de la carbonatación. Este proceso, en principio, en estructuras armadas o pretensadas, es un proceso no deseable, aunque me captura CO2, pero evidentemente me condiciona la durabilidad de la estructura. En estructuras de hormigón en masa es un efecto muy deseable, porque no afecta a la armadura. Y sobre todo es un efecto que estamos intentando desde la industria potenciar, o estamos trabajando en el instituto, investigar, cuando el hormigón llega, las estructuras de hormigón llegan al final de su vida útil, cómo tenemos que hacer para demoler y para gestionar esos residuos, de manera que la carbonatación sea máxima y podamos capturar la mayor cantidad de CO2 posible de la atmósfera. Aquí tienes un poco los datos. Estos son un poco los objetivos. Al año 2030, 2050, descarbonización total, o neutralidad climática, que se llama. Pero bueno, aquí podéis ver un poco los porcentajes de cada una de estas estrategias, de las cinco Cs que llamamos, que cubren toda la cadena de valor del cemento, pues hasta dónde se tiene previsto llegar con los desarrollos tecnológicos que están en marcha y con un horizonte temporal. A 2030, lo principal va a ser reducir el factor clinker del cemento, es decir, retirar clinker del cemento, fabricar cementos con menos clinker, de manera que podamos reducir las emisiones en bebidas. Esta hoja de ruta, también deciros, que va a publicarse la actualización ahora en otoño. Entonces, estos valores, de momento, están un poquito desfasados. Tampoco es que cambien mucho, pero bueno, sí que hay ciertos cambios en función de los desarrollos tecnológicos que se han hecho, porque esta hoja de ruta ya tiene una vida de cuatro años y, evidentemente, en cuatro años se han producido desarrollos tecnológicos y algunas tecnologías pensábamos que iban a ir más rápido y a lo mejor van más lentos y otras tecnologías pensábamos que iban a ir más lentas y van a ir más lentas. Con todo esto que os he contado, simplemente poneros esta gráfica, no la voy a comentar, ¿vale? Pero simplemente que os hagáis un poco la idea de la cantidad de cementos que hay ahora mismo, digamos, normalizados que se pueden fabricar en España. ¿Veis ahí? No los he contado, pero creo que están en torno a los 40 o 30 y pico, ¿vale? O sea, tenemos una cantidad de cementos muy alta y generalmente para estructuras siempre nos hemos centrado en utilizar los CEM1, estos de aquí arriba, o en algunos casos CEM2, pero poco más. Todos estos de aquí abajo, que tienen un factor clinker menor y tienen una huella de carbono menor, nos hemos olvidado de ellos, al menos en estructuras. No así en puertos, no así en otros, en pavimentos, pero en estructuras sí. Pero bueno, simplemente que tengáis la foto de todo esto es lo que podemos utilizar ahora mismo en una estructura de hormigón y quizás necesitemos cierto conocimiento para ver cómo lo utilizamos. De hecho, el código estructural ya nos dice un poco cómo utilizarlo, ¿no? Para hormigón en masa, pues no dice qué tipo de cementos se pueden utilizar, para hormigón armado nos dice qué tipo de cementos se pueden utilizar. Estos que veis aquí, excepto tipos, CEM2, AQ, VQ, no es que no se puedan utilizar, al final son aptos. El problema es que no se fabrican en España y no tenemos experiencia con ellos en España. Se fabrican en otras partes de Europa, pero digamos que tienen adicciones que nosotros aquí en España no disponemos de ellas, entonces no los hemos utilizado nunca. Entonces el código estructural es prudente y dice, oye, estos cementos, pues hombre, en España no los vas a encontrar, con lo cual tampoco es un problema, pero si en un momento dado los traes de fuera, pues que sepas que no tenemos experiencia con ellos. Entonces si vas a utilizarlos, pues haz alguna serie de ensayos, utilízalos, aprende un poco de cómo es su comportamiento y a partir de ahí ya los utilizas. Lo que sí que quiero recalcar, y creo que esto es importante, es que los cementos, o para estructuras pretensadas, el código estructural únicamente permite utilizar cementos tipo 1 y tipo 2, con ciertas adiciones, con adiciones activas. Y esto sí que es importante, esto es una limitación, aquí ya no estamos diciendo que no son cementos que se fabriquen en España ni nada por el estilo. Estamos diciendo que el código estructural no permite utilizar este tipo de cementos en estructuras pretensadas. Como veis, los cementos que se pueden utilizar en estructuras pretensadas son cementos que tienen una huella de carbono más alta. Entonces la pregunta que surge es ¿no puedo descarbonizar estructuras pretensadas? No, sí se puede, pero se puede con un criterio diferente, con un criterio de diseño. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y una cosa que es también, digamos, la conclusión que os quiero llevar con todo esto es, a nosotros nos llega mucho a la oficina la típica pregunta de oye César, a mí me llaman, gente que tiene confianza de César, tengo que hacer un edificio y necesito utilizar un cemento bajo en carbono o necesito utilizar un hormigón bajo en carbono porque el cliente me lo está pidiendo. No puedo dar una respuesta a eso. Habéis visto que hay muchísimos cementos, habéis visto que los cementos tienen diferentes huellas de carbono pero también tienen diferentes aplicaciones. Entonces, yo no puedo decirle oye pues, este es el cemento o la huella de carbono o un cemento bajo en carbono es esta. No hay, no existe, esa definición todavía no existe. Estamos trabajando en Europa para tenerla pero no la tenemos todavía. Es decir, tú en un proyecto no puedes prescribir hormigón bajo en carbono o no puedes prescribir en este caso cemento bajo en carbono porque esa definición no existe. Lo que podemos hacer y es para eso ofrecemos también nuestra ayuda desde IICA es a que cuando tengáis un proyecto vamos a utilizar el cemento que satisface los requisitos técnicos de ese proyecto pero con una menor huella de carbono y también teniendo en cuenta la zona donde estáis porque evidentemente no todos los cementos no todos los hormigones se pueden fabricar en cualquier sitio y en función de la zona pues podemos digamos utilizar un tipo de cemento u otro. Entonces, que lo tengáis claro. Esta definición de cemento bajo en carbono básicamente se está haciendo en lo que os he comentado en base al factor clinker es decir, en base al porcentaje de clinker que tiene el cemento y no se está trabajando con un valor único sino se está trabajando con bandas. Estamos diciendo son cementos pues igual que hay eficiencia energética para los edificios A, B, C pues vamos a hacer digamos cementos de menor huella de carbono pues por bandas A, B y C de manera que en función digamos de las necesidades que tengáis como prescriptores pues podáis elegir un cemento de una banda u otro pero esto todavía no se ha publicado todavía esto se está digamos se está trabajando con ello y hay que ver cuál definir estas bandas y como podéis ver para factores clinker altos es decir aquellos cementos porlan evidentemente la huella de carbono es mayor tiene que ser mayor porque no podemos si yo necesito utilizar un cemento CEM1 para una estructura pretensada tengo un límite para reducir la huella de carbono el clinker es el que es a día de hoy tecnológicamente se está avanzando pues para llegar aquí incluso en estos cementos pero a día de hoy tenemos cierta limitación en ese aspecto y evidentemente cuanto menor es la huella digamos el factor clinker del cemento pues menor va a ser su huella de carbono y tenemos que ser más exigentes en esa definición de cemento bajo en carbono pero bueno esto está todavía por definir por decidir porque hay mucho componente técnico evidentemente lo he comentado no todos los cementos valen para todo con lo cual yo no puedo decir oye pues un CEM1 ahora ya no puede ser bajo en carbono hombre pues si hay gente que está trabajando para reducir la huella de carbono de cemento CEM1 y hay determinadas aplicaciones donde hay que utilizarlo con lo cual pues tenemos que tenerlo pero bueno como mensaje es que no hay en cemento o no hay una definición de cemento bajo en carbono si nos vamos al hormigón pues más de lo mismo además aquí en el hormigón ya no solo tengo el tipo de cemento que puedo utilizar la cantidad de cemento que puedo utilizar depende de las exposición de las clases de exposición ambiental por supuesto de la resistencia característica del hormigón cuanto más resistencia característica necesito más cemento voy a necesitar tengo que tener en cuenta la vida útil de la estructura no es lo mismo un hormigón para una vida útil de 50 años que para 100 años entonces digamos que las variables aquí se multiplican así que si era difícil definir un cemento bajo en carbono o tiene su complejidad técnica para el hormigón es mucho más complicado y además pues bueno tenemos el código estructural que nos marca unos contenidos mínimos de cemento en función de la clase de exposición ambiental en función de si es hormigón en más armado o pretensado entonces como yo tengo que cumplir con estos contenidos mínimos pues evidentemente tengo ciertas limitaciones condiciones de contorno a la hora de diseñar ese hormigón y por supuesto pues a la hora digamos de o la capacidad de reducir la huella de carbono como criterio general cuanto más durable es un hormigón más contenido de cemento tiene más huella de carbono va a tener no es exactamente así porque hay matices pero que lo tengamos en cuenta entonces muchas veces ¿me compensa mucho reducir la huella de carbono del material a costa de reducir la durabilidad de la estructura? pues probablemente no esos son temas que es lo que quiero comentar pero bueno simplemente como idea general que no hay una definición tampoco de hormigón bajo en carbono que tenemos también un sistema de bandas o se está trabajando en un sistema de bandas al igual que se estaba trabajando en el caso del cemento y aquí además esto se está haciendo para un cemento CEMU1 un cemento de referencia porque si cambiamos el tipo de cemento digamos el número de variables pues se multiplica por mucho entonces aquí tenéis en función de la clase resistente del hormigón pues para un cemento CEMU1 pues aquí tenemos digamos una serie de bandas que me definirían cuál es la huella de carbono del hormigón para considerarlo un hormigón bajo en carbono o para tener esa gradación del hormigón bueno simplemente esto a modo introductorio esto es un poco donde estamos que es lo que está haciendo la industria del cemento y del hormigón pero ahora viene el problema de verdad ahora viene yo tengo que diseñar una estructura baja en carbono eso es un poco el objetivo mi objetivo no es reducir la huella de carbono del material utilizar un material de muy bajo carbono si luego el edificio por el motivo que sea tiene una huella de carbono mayor pongamos si yo utilizo un material con una huella de carbono menor pero ese material tiene menos prestaciones técnicas y me obliga a utilizar más material a lo mejor la huella de carbono del edificio es mayor que si utilizo un material con una huella de carbono unitaria mayor pero que me permite utilizar menos material entonces aquí hay una serie de equilibrios que hay que tener en cuenta y que no es tan fácil ¿cuál es el indicador que debemos utilizar? que esto es lo primero que tenemos que saber desde mi punto de vista el indicador tiene que ser los kilos de CO2 por metro cuadrado estamos hablando de edificios por metro cuadrado de edificio ¿de acuerdo? kilos de CO2 por metro cuadrado de edificio y por año por año no me refiero a que tengamos que hacer digamos un análisis completo de ciclo de vida del edificio que es realmente complicado no yo lo que digo es oye yo tengo las fases a 1 a 3 es decir yo voy a trabajar lo que es construcción diseño y construcción no me puedo meter en el análisis de ciclo de vida completo porque es complejo pero bueno hasta la fase digamos de proyecto donde yo tengo digamos margen para trabajar es lo que voy a analizar pero yo sí que tengo en esa fase de proyecto tengo una variable que tengo que decidir y es cuál es la vida útil de la estructura el código técnico de la edificación nos dice que sea 50 años salvo para edificios singulares pero yo tengo mi capacidad o tengo capacidad para que la vida útil de la estructura sea mayor en lugar de ser 50 años puede ser 100 años entonces yo creo que tiene sentido oye si yo alargo la vida útil de la estructura estoy reduciendo la huella de carbono por año y ese es el indicador que debemos utilizar simplemente esa reflexión ¿de acuerdo? esa reflexión vale además nosotros tenemos una herramienta en el código estructural que nos permite calcular la vida útil de la estructura es decir si yo hago un hormigón mucho mejor que el estrictamente necesario y alargo la vida útil yo puedo calcular cuál es la vida útil de ese hormigón cuál es la vida útil de esa estructura lo podemos hacer con el anejo 12 del código estructural solo un apunte aquí y es que si yo utilizo el anejo 12 tengo que basar esos cálculos en resultados reales de ensayos del hormigón no debo hacerlo con las tablas que hay en el anejo 12 que son tablas de referencia para cualquier tipo de hormigón porque al final los resultados no van a ser fiables solo ese apunte tenemos que tener esto claro pero bueno dicho esto dos conceptos hasta ahora o tres conceptos no tengo un material bajo en carbono no lo puedo definir el material no lo condiciona todo la estructura digamos es lo que tengo que reducir o es mi objetivo y la durabilidad de la estructura debe ser un factor a tener en cuenta digamos entonces a partir de aquí ¿qué tenemos? ¿de qué herramientas disponemos? ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué es lo que podéis hacer vosotros como arquitectos o como ingenieros para reducir la huella de carbono de un edificio o de una estructura? hemos visto que tenemos una amplia variedad de cementos con lo cual podemos utilizar muchos cementos y es una herramienta que tenemos y desde IECA nos ponemos a vuestra disposición si necesitáis asesoramiento técnico al respecto tenemos una tecnología del hormigón muy desarrollada es decir somos capaces de fabricar muy buenos hormigones eso hay que tenerlo en cuenta y conocemos cómo utilizar diferentes tipos de cementos para conseguir hormigones de altas prestaciones independientemente del tipo de cemento que utilicemos y evidentemente tenemos nuestro conocimiento como arquitectos o como ingenieros para poder diseñar digamos que todo esto lo tenemos que meter en una coctelera ¿de acuerdo? y de aquí es donde tenemos que sacar el resultado y ese resultado digamos lo tenemos como condición de contorno tenemos el código estructural que es un poco la regulación de estructuras que nos permite ir más allá o más acá ¿vale? esto es un poco lo que voy a tratar de explicar a partir de ahora ¿vale? los cementos una reflexión que es un poco ahondar en lo que ya lo que ya he dicho os he comentado que los cementos para una estructura pretensada tienen que ser CEM1 o CEM2AD o AB, AV vamos o CEM2 básicamente los cementos que mayor huella de carbono tienen yo os he dicho antes oye pero entonces ¿no puedo descarbonizar una estructura pretensada? sí ¿cómo? pues de la siguiente manera y aquí esta foto es muy muy gráfica si yo tengo una viga de hormigón armado que es la de la derecha podéis ver la cantidad de material que se está utilizando y podéis ver ahí el peso de la viga ¿de acuerdo? es un peso espera que tengo aquí el ahí podéis ver que es un peso de 528 kilos por metro lineal de viga si yo la pretenso evidentemente estoy reduciendo el peso de la viga a 466 aquí veis una estructura de acero tendría un peso de 110 pero si yo me voy a un hormigón de ultra altas prestaciones es decir un hormigón pues no lo sé de 300 megapascales 400 megapascales que se fabrican y lo pretenso y demás estoy reduciendo el peso de la viga a 141 kilos por metro lineal entonces mi pregunta es ¿cuál es la huella de carbono de la viga o cuál es la viga que tiene una menor huella de carbono? seguro que el material seguro que este hormigón tiene una menor huella de carbono que este pero yo no me atrevería a asegurar que esta viga tiene una menor huella de carbono que la de la derecha ¿por qué? porque el material utilizado en la derecha en la viga de la derecha es muy superior pesa mucho más entonces esto es algo que os quiero digamos inculcar que es importante el trabajar no con el material que también pero sobre todo con la estructura y ahondando en esto esto es un cálculo que he hecho yo un número gordo básicamente si tenemos en un forjado de vivificación tenemos una losa armada básicamente tenemos un peso medio de por metro cuadrado de la estructura o del forjado de 700 kilos por metro cuadrado y una cuantía de 25 kilos por metro cuadrado si nos vamos a una losa postesada que la hacemos más esbelta digamos estamos quitando peso estamos quitando material y peso de la estructura bajamos el peso a 515 kilos por metro cuadrado y reducimos la cuantía a 15 kilos por metro cuadrado mientras que si nos vamos a una losa alveolar aligerada que la estamos prefabricando reducimos todavía más el peso de la estructura y bueno la cuantía la dejamos más o menos en las mismas cantidades en estos dos casos de la derecha donde estamos reduciendo mucho el peso de la estructura solo es posible utilizar un cemento porla es decir solo es posible utilizar un cemento y un hormigón con una huella de carbono relativamente alta pero claro la estructura a lo mejor tiene una huella de carbono menor y esto es un poco lo que quiero transmitiros que la estrategia para lograr la descarbonización de una estructura no es única y que la utilización de todas las herramientas estas que hemos dicho tipos de cemento tipos de hormigón conocimiento estructural etcétera pues no es trivial no es fácil entonces una vez que os he explicado todo esto que es un poco el mensaje que quería trasladaros que es lo que estamos haciendo que es lo que estamos trabajando y cómo poder utilizarlo pues ya me voy a centrar en daros ciertas recomendaciones para reducir la huella de carbono de vuestras estructuras de vuestros diseños ¿de acuerdo? y voy a ir un poco por diferentes elementos estructurales o diferentes hormigones si tenemos hormigones en masa hormigones de limpieza ¿vale? la primera regla o recomendación que os daría es hay que ajustar la dosificación la dosificación que me marca el código estructural para un hormigón en masa es de 200 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón ya os digo que la mayor parte de los casos los hormigoneros por no cambiar la dosificación de la planta si están fabricando un HA25 generalmente lo que hacen es por no cambiar las dosificaciones os dan ese HA25 que están fabricando lo certifican como un HM20 y os están aportando un HM20 cuando la huella de carbono de ese hormigón es muy superior porque el contenido de cemento mínimo para un HA25 es de 250 kilos entonces esto tenedlo en cuenta además si lo que están dando es un hormigón estructural armado o para armar para una estructura y os lo dan como un hormigón en masa lo más probable es que estén utilizando un cemento tipo Portland un cemento tipo 1 o tipo 2 que tiene una huella de carbono mayor como estamos hablando de un HM20 es un hormigón que no tiene requisitos importantes de durabilidad que no tiene requisitos mecánicos importantes pues lo ideal sería utilizar los cementos más adicionados posibles cemento C3 C4 C5 pero bueno también la casuística puede ser infinita pero también tenéis que tener en cuenta que muchas veces las fábricas de hormigón las plantas de hormigón no disponen de silos para tener 5 o 6 cementos diferentes tienen sus digamos sus limitaciones por fabricación bueno hay una serie digamos de limitaciones o de condicionantes propios de la producción que hay que tener en cuenta pero bueno como recomendación técnica general esta sería para los hormigones en masa si nos vamos a cimentaciones bueno os he puesto una foto de la cimentación de un viaducto bueno creo que no es un viaducto creo que es una una torre eólica pero bueno evidentemente las cimentaciones de edificación no son tan grandes pero en cualquier caso son elementos masivos que suelen ser de hormigón en masa perdón que suelen ser de hormigón armado pero que al ser elementos con cierto tamaño pues el calor de hidratación sí que es un condicionante yo requiero cementos fríos que tengan menos retracción que me liberen mejor el calor generalmente las cimentaciones no están muy exigidas mecánicamente con lo cual la resistencia característica del hormigón no tiene por qué ser elevada y sí que es cierto que suelen o pueden estar sometidas a ciertos ataques químicos sobre todo a temas de sulfatos que estén presentes en los suelos entonces con todos estos condicionantes si yo hago o yo diseño un hormigón con un cemento muy adicionado un CEM3 un CEM4 se va a comportar muy bien porque va a ser un cemento frío va a tener un hormigón frío de baja retracción y además va a ser un hormigón que se comporte muy bien frente a ataques químicos entonces mi recomendación cuando estéis diseñando cimentaciones es que utilicéis cementos adicionados CEM3 CEM4 CEM5 que se van a comportar muy bien en este tipo de estructuras van a reducir la huella de carbono de la cimentación y además me van a permitir tener una mayor durabilidad frente a ataques químicos esto para cimentaciones seguimos avanzando para muros pantalla o muros pues la recomendación será más o menos la misma que en el caso de las cimentaciones además en estos casos no tenemos condicionantes de ejecución de plazos si yo tengo que hacer unos muros pantalla pues evidentemente es lo primero que voy a ejecutar en la obra luego ya tengo que estar excavando entonces no tengo condicionantes de desencofrado no tengo que desencofrar a edades tempranas no tengo que correr entonces bueno estos cementos que son cementos fríos son cementos lentos son cementos muy ideales para elementos masivos también son cementos muy apropiados para muros y pantalla entonces en estos casos mismas recomendaciones que en el caso de que en el caso de las cimentaciones oye vamos a ir a cementos más adicionados vamos a ajustar los contenidos de cemento a los criterios de durabilidad y de esa manera vamos a intentar diseñar hormigones con la menor huella de carbono embebida posible además estos hormigones no requieren altas resistencias características pues bueno simplemente utilizamos cementos adicionados y ya está y es digamos la mejor manera que tenemos para descarbonizar ahora nos vamos a elementos verticales sometidos a compresión vale o a compresiones elevadas estamos hablando de pilares estamos hablando de núcleos de escalera o núcleos de ascensores aquí la recomendación cambia vale y por qué cambia pues porque aquí lo que estamos buscando la manera de descarbonizar estos elementos es doble por un lado hay un coeficiente de forma cuanto más cuadrados hagamos los pilares mejor menos material vamos a utilizar y menos cuantías vamos a utilizar es decir si yo puedo hacer un pilar de 30 por 30 mejor que hacer un pilar de 25 por 35 vale simplemente que lo tengáis en cuenta yo sé que muchas veces esto en las plantas inferiores con temas de plazas de garaje y demás es difícil pero eso es una primera recomendación y otra recomendación es que en estos casos como tengo el hormigón muy solicitado a compresión lo que busco es hormigones de altas resistencias características si puedo utilizar un HA40 mejor que un HA25 ¿por qué? porque estoy reduciendo la cantidad de material que voy a utilizar en el pilar porque además estoy reduciendo las cuantías asociadas a ese pilar con lo cual aquí en principio la recomendación no es utilizar digamos hormigones con una resistencia característica baja y con cementos muy adicionados aquí la recomendación es vamos a hormigones con resistencia característica alta si los podemos si los podemos fabricar los podemos diseñar con cementos muy adicionados mejor si no es el caso si solo puedo hacer digamos ese diseño de hormigón con un cemento CEM1 o un cemento CEM2 utilicemos un cemento CEM1 y hagamos un hormigón de alta resistencia porque de esa manera voy a reducir la huella de carbono de los pilares también para que tengáis un orden de magnitud los pilares en un edificio suponen entre el 8 y el 10% de la huella de carbono total las cimentaciones para que tengáis también un orden de magnitud está en torno al 25-30% un poquito menos quizás 25% los muros también en torno al 25% muros pantalla son datos que no había dado y que creo que son importantes si nos vamos a un forjado pues aquí en el forjado importa poco el material importa mucho más la eficiencia en el diseño del forjado importa mucho el peso del forjado ¿de acuerdo? ¿por qué? porque el peso del forjado evidentemente cuanto más material tiene más huella de carbono embebida va a tener pero además si pesa más el forjado voy a repercutir más en los pilares y en la cimentación con lo cual voy a incrementar la huella de carbono de la cimentación y ¿por qué es importante también el canto del forjado? porque si yo reduzco el canto del forjado lo que estoy haciendo es reducir la superficie de faxada que necesito tengo menos cuanto menos canto de forjado tengo menos altura del edificio tengo y menor superficie de fachada tengo la fachada también es un elemento que aporta bastante huella de carbono al edificio entonces aquí no nos centremos tanto en lo que es el material centrémonos en el diseño la casuística es muy amplia puedo ir desde hormigón armado o puedo ir a hormigón pretensado quizás en hormigón pretensado evidentemente necesito resistencias características mayores pero es importante centrarnos en el diseño en intentar reducir el peso del forjado y en intentar reducir el canto del forjado y esto evidentemente está condicionado tanto el peso como el canto está condicionado por la luz y la carga esto no lo podemos evitar luces y cargas pues van a venir dadas yo sí que os hago una reflexión y es que cuanto menor sea la luz del forjado menor va a ser su huella de carbono embebida pero también menos flexibilidad voy a tener para la reutilización de ese edificio en el futuro con lo cual las luces desde mi punto de vista se ajustan a esa flexibilidad a lo largo de la vida útil son 6, 7 yo diría entre 7 y 9 metros pero bueno yo sé que en residencial se va a menos luces se reduce la huella de carbono bueno es una decisión de diseño pero bueno que tengáis en cuenta con respecto a la tipología estructural de forjado que puedo utilizar pues es infinita la casuística es muy amplia ¿qué es lo que podemos utilizar? pues bueno además aquí hay ventajas y desventajas ¿por qué se utiliza mucho la losa armada? porque el encofrado es muy rápido es muy fácil digamos de encofrar se hormigona rápido y se corre bastante ¿por qué no nos gustan las vigas de canto? pues porque el encofrado es más incordio aparte la viga de canto me está incrementando el canto del forjado porque yo luego las instalaciones las tengo que pasar por debajo entonces estoy digamos a lo mejor reduciendo el peso del forjado pero estoy incrementando la huella de carbono de la fachada bueno no es tan fácil ¿vale? y no la casuística es muy amplia pero sí que hay ciertos abacos que os pueden ayudar esto es un documento de Concrete Center está publicado está en internet y si no yo se lo puedo pasar a Joseba a lo mejor entre la documentación y os la puedo hacer llegar junto con la presentación y aquí para diferentes rangos de luces pues veis diferentes tipologías de forjado las que os he contado previamente y podéis ver cuál es el peso del forjado cuál es digamos la huella de carbono en realidad del forjado como podéis ver básicamente en casi todos los rangos de luces la losa bidirección vamos la losa de canto el forjado con vigas de canto en dos direcciones y con una losa de compresión es la solución que menos pesa diréis bueno pues entonces es la solución óptima puede ser desde un punto de vista de la huella de carbono embebida del propio forjado pero sin cordia a la hora de encofrar desencofrar y los plazos de ejecución y también hay que tener en cuenta que si nos vamos al canto de acuerdo aquí podéis ver el canto aquí veis cuáles digamos las vigas de canto en dos direcciones quizás para luces muy pequeñas sí que es la solución óptima porque digamos el rango del canto es muy bajo pero según van incrementándose las luces el canto del forjado se incrementa también y ya no es la solución óptima con lo cual a lo mejor aquí estoy tengo un peso del forjado muy bajo pero tengo un canto muy alto y eso me penaliza la fachada bueno en general las rosas postesadas suelen dar resultados buenos tanto a nivel de canto como a nivel de como a nivel de peso pero bueno esto es algo que en función del tipo de proyecto que tengáis pues tenéis que ver cuál es el peso y cuál es el canto y en base a eso pues tomar decisiones de diseño pero ya digo que aquí el material importa menos o importa bastante menos decir que también hay soluciones pues innovadoras ingeniosas yo no esto es una solución no voy a decir de quién es porque no quiero simplemente vamos podéis consultarlo está en internet y seguro si lo buscáis lo encontráis pero bueno a mí me parece una solución bastante ingeniosa donde yo imbebo las instalaciones dentro del canto del forjado donde yo tengo un forjado muy esbelto muy aligerado le estoy quitando todo el material que no que no se utiliza estructuralmente y bueno consigo soluciones muy esbeltas de muy bajo peso y además el canto digamos también lo reduzco porque las instalaciones no las tengo que colocar debajo del forjado bueno son soluciones que yo creo que están en el mercado y que debéis tener en cuenta y que debéis utilizar por supuesto el material también cuenta y también puedo utilizar digamos una vez que ya he hecho todo este criterio de diseño en los forjados en edificación pues lo que tengo que hacer es vale yo ya tengo mi diseño óptimo qué material utilizo para hacer ese diseño óptimo pues decir que también en los forjados se pueden utilizar hormigones con cementos muy adicionados esto es un caso de un edificio en Oviedo que utilizo un cemento CEM5 es un cemento de los más adicionados que hay es un cemento muy lento en principio es un cemento que evoluciona las resistencias evolucionan muy lentamente con lo cual puede condicionar los plazos de ejecución pero que en este caso concreto con la tecnología del hormigón se consiguió un hormigón de 30 megapascales más que de sobra para el edificio pero es que además a 7 días teníamos 25 megapascales lo cual no condicionaba para nada digamos los plazos de ejecución del proyecto como os he dicho como os he dicho tenemos tecnología del hormigón para utilizar estos cementos muy adicionados y dar solución pues a los plazos de ejecución también y luego digamos la parte prefabricada también tiene sus estrategias de descarbonización no voy a entrar en ella porque me extendería demasiado porque hay muchísimos elementos pero sí que os invito a visitar digamos el documento de Andece que está publicado que son las 7 R del prefabricado para para digamos reducir su huella de carbono y os digo esto porque en general y lo he comentado a lo largo de mi presentación las estructuras prefabricadas muy aligeradas suelen ser muy eficientes muy esbeltas y tiene una huella de carbono como estructura tiene una huella de carbono muy baja entonces sí que es cierto que en estos casos no se puede jugar tanto con el material se está bastante condicionado a utilizar cementos con poco contenido de adiciones pero como hacen un uso tan eficiente del material sí que es cierto que la huella de carbono de la estructura en general es baja entonces sí que os animo a ver cuáles digamos las recomendaciones de Andece en lo referente a la descarbonización de los elementos prefabricados y a tenerlo en cuenta porque ya digo que las estructuras prefabricadas son muy eficientes y entonces aquí ya termino ajustándome al tiempo que me había dado Joseba yo creo que incluso he ido un pelín más rápido conclusiones de todo lo que he contado bueno os he explicado lo que está haciendo el sector los materiales bajos en cemento en vez de bajos en carbono los cementos bajos en carbono y los hormigones bajos en carbono ya existen no como tal pero vamos con una menor huella de carbono ya existen se pueden utilizar podéis consultar en el mercado nos podéis consultar a nosotros y podéis hacer uso de ellos pero sí que quiero trasladaros la idea de que los materiales no lo es todo de que vosotros como arquitectos no podéis decir bueno pues yo le pido a la industria del cemento y del hormigón que me den un material con una menor huella de carbono y ya lo que estoy haciendo es reducir la huella de carbono de mi edificio fue estupendo pero así no lo vais a lograr o al menos no vais a sacar partido de todo el potencial que podéis que podéis explotar lo que hay que hacer es primero diseñar un buen edificio lo que hemos hablado diseñar bien los forjados hacer los esbeltos con poco peso que eso me haga a su vez más eficiente las cargas digamos los elementos verticales los pilares y los muros de los huecos de ascensores y escaleras y también las cimentaciones y luego a partir de ahí también reducir el canto del forjado para reducir la huella de carbono de la fachada y con todo esto una vez que ya tenga un diseño lo más eficiente posible pues el buscar esos materiales que tengan una menor huella de carbono para dar respuesta a ese eficiente a ese edificio eficiente las herramientas que tenemos son muchísimas cada proyecto es un mundo y hay que estudiarlo pues de manera independiente pero simplemente deciros que como ingenieros y arquitectos perderíamos mucho valor si en este proceso de descarbonización lo basamos todo en que la industria me aporte materiales bajos en carbono y yo no digamos hiciera ese esfuerzo en diseño y en eficiencia general del edificio esto es un poco lo que os quería contar bueno ahora tenemos unos 20 minutillos de preguntas estoy a vuestra disposición tanto ahora como en el futuro es decir tenéis mi contacto nos lo editan perdón está ahí la presentación que os van a pasar ahí tenéis mi contacto estamos encantados desde el instituto estamos encantados de asesoraros de daros información sobre tipos de cemento sobre tipos de hormigones sobre cómo hacer más eficientes las estructuras estamos haciendo un curso que también se lo compartiré a George Eva bueno estamos haciendo muchas cosas una guía intentaremos ir sacándola y distribuyéndola entre vosotros que al final sois los usuarios pero vamos que estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y a partir de ahora pues cualquier pregunta es bienvenida y a ver si soy capaz de contestarla bueno pues César muchas gracias un placer yo te haré de moderador y entonces lo que haremos será ruegos y preguntas de acuerdo para romper el hielo arrancaré yo si os parece yo tenía dos pequeñas preguntas uno cómo se ha reaccionado a nivel estatal del cambio del EH del 2008 que a mí me parece una buena norma que estaba muy bien redactada cómo ha reaccionado pues los técnicos ingenieros arquitectos aparejadores al nuevo código estructural si ha sido denso o si la gente tiene problemas y segunda muy importante también que hables un poco de porcentajes o de carestías es decir el hecho de mejorar en materiales de tal manera que los técnicos sean con menor huella de carbón etcétera a ver si existe un incremento justificado o un incremento que distorsiona mucho el valor habitual de la obra vale a ver respecto a la primera pregunta código estructural la EH sabéis que bueno no sé si sois conscientes ha habido bastante debate y bastante controversia al respecto al menos habéis seguido algo en redes pero básicamente ha sido no es que el código estructural sea una mala norma a mí no me lo parece es bastante continuista a nivel a nivel de materiales es muy continuista con lo que había en la EH o sea que en ese sentido no cambia a nivel de cálculo estructural sí que ha habido cambios sobre todo a nivel de punzonamiento y ha sido sobre todo para ajustarlo al eurocódigo digamos la tendencia de las normas o de las regulaciones estatales en este caso es converger con eurocódigos entonces la principal controversia que ha habido es que según se ha sacado el código estructural y se ha convergido hacia el eurocódigo que era el eurocódigo vigente en ese momento cuando se sacó el código estructural tened en cuenta que este código estructural se empieza a redactar en el año 2013 aunque se haya publicado en el año 2021 se empieza a redactar en el año 2013 entonces digamos que que se ha convergido con los eurocódigos de primera generación y la controversia estaba es cuidado que estamos ya generando los eurocódigos de segunda generación que van a salir publicados que ya de hecho ya están publicados en inglés ahora hay que traducirlos y demás entonces estarán para su utilización en España para el año creo que será 2027 creo 2027 2028 digamos que ya se derogarán los eurocódigos antiguos y entrarán digamos o ya podrán utilizarse los eurocódigos nuevos entonces digamos la controversia ha sido ¿por qué estamos convergiendo hacia unos eurocódigos que ya están quedando desfasados? entonces esa ha sido un poco la controversia no hay mucho cambio no hay mucho cambio creo que se ha avanzado el código estructural a ver no hay mucho cambio si hay cambio pero me refiero de filosofía no hay cambio sí que hay cambio ya digo en tema de cálculo hay bastante cambio el tema de punzonamiento se ha exigido bastante pero yo creo que eso estaba estaba bastante bastante justificado porque sí que ha habido patologías por punzonamiento de hecho hay un podéis buscar en internet hay un parking en Santander que se cayó por punzonamiento y bueno afortunadamente no pasó nada pero bueno son temas que hay que tener en cuenta entonces yo creo que eso se ha hecho bien ha sido otros cambios que ha habido bueno cuantías mínimas bueno ahí yo creo que tampoco es relevante hay que aprendérselo eso sí es un incordio porque como cambia todo hay que aprendérselo pero yo creo que la principal controversia ha estado en lo que os comento que se ha convergido hacia los eurocódigos de primera generación cuando ya se están generando los de segunda generación y un tema que yo creo que hemos avanzado bastante pero que no se está utilizando es en el ICES hay un índice de contribución a la sostenibilidad de la estructura que creo que es un índice que nos puede dar aportar bastante a nivel de sostenibilidad porque no está tanto pensado en la huella carbono del edificio en el diseño del edificio sino una vez que yo ya tengo un edificio ya tengo diseñado un edificio una estructura en general es cómo puedo hacer para que todos los proveedores sean los proveedores que realmente me están aportando digamos esa sostenibilidad es decir que están trabajando socialmente desde un punto de vista social con responsabilidad que efectivamente tienen mecanismos para mejorar la huella de carbono de sus productos a nivel económico que también pues digamos están trabajando en ese ámbito entonces creo que ahí sí que se está perdiendo una oportunidad y yo creo que que si avanzáramos en demandar en nuestros proyectos el índice de contribución a la sostenibilidad de la estructura avanzaríamos bastante pero eso es una opinión personal eso en cuanto al código estructural con respecto a la carestía que has preguntado nosotros no manejamos precios yo sí que os puedo decir un poco cuál es la situación del mercado aunque no os puedo dar precios evidentemente y la situación del mercado es que si queremos ir a cementos de menor huella de carbono a día de hoy la tecnología me exige utilizar adiciones las adiciones que ahora mismo tenemos en el mercado aunque se están buscando nuevas adiciones son las de toda la vida escoria siderúrgica cenizas volantes las puzolanas que puedas tener y básicamente ya ¿cuál es el problema que tenemos? las centrales térmicas en España se han cerrado ya no tenemos centrales térmicas ya no tenemos cenizas volantes creo que el último ahora hay un horno alto el único que nos quedaba me parece que ahora están reparándolo y está también parado con lo cual tampoco tenemos escorias en conclusión no tenemos adiciones en España tenemos que ir a trabajar a un mercado internacional y el mercado internacional de las adiciones se está poniendo bastante duro porque todo el mundo las demanda porque bueno además nadie te firma contratos a largo plazo entonces un cemento bajo en carbono es un cemento con muchas adiciones si ese mercado de las adiciones está muy tensionado por estos motivos que os comento pues evidentemente las adiciones se van a encarecer y en consecuencia el cemento se va a encarecer esto tiene que repercutir mucho en la estructura yo diría que no al final si hacéis números no sé cuánto puede ser el coste de la estructura con respecto al coste total de un edificio un 30 o un 35% no lo sé aproximadamente vosotros que probablemente estéis haciendo proyectos lo conozcáis mejor pues a partir de ahí tened en cuenta que cuánto representa de ese coste el hormigón y cuánto representa de ese coste del hormigón el cemento no es tanto o sea refiero un incremento pues de un 10 un 15% en el precio del cemento al final puede tener una repercusión a nivel de edificio de un 2 un 3% un 4 nos movemos en esos órdenes de magnitud entonces bueno simplemente un poco que lo tengamos en mente sí que es cierto que los cementos más adicionados por esta cuestión que he comentado van a tener más digamos más más huella de carbón o sea perdón un precio mayor pero bueno en principio no debe ser algo que nos condicione el coste total del edificio desde mi punto de vista otra cosa que el constructor te diga que eso es muy caro que no lo puede utilizar porque ya sabéis que los márgenes son muy bajos se licita con bajas altas entonces pero eso ya es otro problema del mercado no es un problema tanto de los materiales vale tenemos muchas gracias tenemos una pregunta de ICHESO de Vitoria me gustaría saber aplicaciones de este mismo tema en la rehabilitación energética vale a ver la rehabilitación energética a un edificio si le hacemos digamos básica o sea lo que se suele hacer con rehabilitación energética a un edificio básicamente es un sate eso es un poco lo que se suele hacer salvo que entremos en temas de rehabilitaciones integrales si estamos hablando de oye yo voy a voy a rehabilitar un edificio desde un punto de vista energético estoy cambiando ventanas cambiando carpintería y colocando un sate entonces ahí el cemento tiene muy poquita repercusión porque el sate generalmente utiliza utiliza morteros acrílicos no utiliza morteros en base de cemento se podría utilizar estos cementos digamos cementos o morteros básicamente de baja huella de carbono sí podríamos decirlo de hecho todo lo que he comentado sobre los tipos de cemento es para hormigón estructural en morteros el contenido de clinker de los cementos de cualquier mortero me parece que se limita a un 40% con lo cual ya son materiales muy bajos en carbono eso ya se está utilizando digamos que hay el material que se está utilizando en rehabilitación cualquier tipo de rehabilitación ya es un es un material bajo en carbono con prestaciones mecánicas o térmicas adecuadas pero ya digo que si estamos hablando de una rehabilitación energética con sate el consumo de cemento es muy muy bajo estamos hablando de 3, 4, 5 3 y 7 kilos dependiendo de la solución por metro cuadrado de fachada rehabilitada con lo cual la repercusión que tiene el cemento ahí es muy bajita serán otros materiales en los cuales yo ya no me quiero meter me refiero a aislantes y demás los que tengan una repercusión mayor se puede utilizar materiales otros materiales bajos en carbono para aislamiento se pueden se pueden utilizar pero pero ya no me compete a mí lo siento ya no tengo conocimiento al respecto si vamos a otro tipo de rehabilitaciones rehabilitaciones pues bueno que ya son más integrales donde ya sí que tengo morteros pues para los interiores los acabados y demás pues lo dicho se pueden utilizar cementos muy adicionados son materiales bajos en carbono y yo aquí si vamos ya a rehabilitaciones más integrales y ya también desde un punto de vista de eficiencia luego en lo que pueden ser los consumos del edificio yo aquí sí que intentaría ir a sistemas radiantes sistemas inerciales intentar ya si ya entro en una rehabilitación más integral pues intentar colocar un suelo radiante en el edificio o un techo radiante porque eso me permite combinar digamos la climatización con bombas de calor electrificar la climatización y eso va un poco orientado va un poco en la línea de lo que demanda la EPDB nueva el intentar o el evitar que se produzca cualquier tipo de emisión de combustible fósil directo en la propia vivienda entonces ahí sí que se puede hacer se pueden utilizar cementos o morteros autonivelantes para cubrir esos tubos radiantes y demás con este tipo de cementos cementos muy adicionados pero yo creo que esto es otra me estoy liando mucho esto es otra discusión diferente quizás los materiales en base de cemento tengan menos recorrido en lo que tiene que ver con rehabilitación y ahí hay que demandarle más a otro tipo de materiales a los aislantes principalmente pues que reduzcan su huella de carbono embebida pero también tened en cuenta que al final lo que estamos buscando con la rehabilitación es reducir los consumos operativos no los consumos digamos no las emisiones embebidas entonces yo creo que siempre compensa aislar siempre compensa ese SAT independientemente de que la huella de carbono de ese SAT sea mayor o menor ya me he liado demasiado perdón pero es una reflexión un poco más amplia vale turno de preguntas por audio o por chat bueno yo cesar una pequeña reflexión yo no me acuerdo en mi época de universitaria y luego también en la de profesor a mí concretamente a mí concretamente me gustaba saber las tripas ¿no? de una nomenclatura del hormigón del cemento o sea saber lo que era la consistencia lo que era el ambiente me gustaba diferenciar etcétera pero reconozco reconozco que nosotros los arquitectos los aparejadores tenemos la mala costumbre de no eso ya lo hará el ingeniero es el que lo sabe ¿no? entonces bueno que nosotros hagamos un pequeño esfuerzo un poco en tener un poco de conocimiento y diferenciarlos sí yo ahí soy incido mucho y además es un poco el mensaje último que quería dar es al final si como arquitectos o como ingenieros o cuidado que vosotros decís oye yo cuando calculaba estructuras que tuve una época de cálculo de estructuras y yo estuve una época calculando estructuras de edificación para mí el hormigón acaba en la resistencia característica me refiero todo lo que venía después casi no me importaba porque al final yo el único factor o la única variable que utilizaba en mi cálculo era la resistencia característica del hormigón el tipo de cemento que se utilizaba me daba igual casi la consistencia me daba casi que igual el tamaño máximo del harino hombre si tenía que ver un poco la separación de las armaduras pues lo consideraba un poco pero poco más entonces yo creo que ese esfuerzo no solo le corrompete a los arquitectos también a los ingenieros a los calculistas sí que es cierto el mensaje que yo traslado es que si no se hace ese esfuerzo por parte de arquitectos e ingenieros creo que estamos perdiendo valor como arquitectos y como ingenieros si nosotros digamos trasladamos toda la responsabilidad de la descarbonización a los materiales bueno ya me los darán ya sea a nivel de cementos de hormigones o ya sea a nivel de aislamientos o el fabricante de fachada ventilada o quien quiera que sea yo creo que estamos perdiendo valor nosotros como arquitectos como ingenieros creo que tenemos que ser los que lideremos esto y no trasladar o no delegar esa responsabilidad en terceras partes es mi opinión y eso es un poco lo que trato de trasladar y os la hago partícipes entonces yo creo que sí que tenemos que hacer ese esfuerzo en formarnos y ahí vuelva nuevamente además no lo he dicho que yo creo que esto es bastante nuevamente nuestro ofrecimiento por parte de ECA de verdad que en los próximos meses vamos a poner bastantes herramientas o queremos poner bastantes herramientas en el mercado desde una guía que estamos haciendo y que ya la tenemos media rematada que probablemente aquí a final de año esté publicada no sé si en papel o formato PDF eso depende de los duros que tengamos pero vamos a tener una guía que compartiremos con vosotros que os dará digamos información de cómo hacer esto eso por un lado queremos hacer una herramienta de cálculo en base al conocimiento que estamos adquiriendo esa guía una herramienta Excel fácil de anteproyecto de predimensionamiento donde puedas jugar con estas variables que he comentado yo y que os pueda decir oye pues mira es mejor utilizar este tipo de forjado es mejor utilizar este tipo de material digamos que te dé ciertas reglas a los arquitectos e ingenieros para tenerlo en cuenta estamos haciendo un curso ese tiene un coste el curso tiene un coste porque lo hemos hecho con una plataforma externa y nos cobra pero bueno es un curso también donde contamos todo esto nosotros nuestra predisposición por parte de ECA a ayudaros y lo que digo siempre es que nuestro nuestro servicio es gratuito es decir vosotros me llamáis y me hacéis una consulta y yo os voy a responder nosotros ya digamos nos paga el sector del cemento y del hormigón precisamente para este trabajo para que os demos apoyo para que os demos digamos para que os demos asesoramiento técnico evidentemente nuestro asesoramiento técnico no es una consultoría que tenemos a las tripas del proyecto y os digamos esto es lo que tenéis que hacer pero como criterios generales oye pues en función donde estoy tengo una obra en Vitoria oye pues utiliza este tipo de cemento de esta fábrica que es el que mejor se ha ajustado en función de donde estéis de qué tipo de proyecto tengáis de qué solución tengáis os daremos respuestas si tenéis alguna problemática con con quien sea con la propiedad y demás si tenéis que convencer a la propiedad de que lo que estéis haciendo es bueno oye contad con nosotros e intentamos hablar con la propiedad de verdad que estamos a vuestra disposición pues muy bien pues muy bien César puntual puntual sí perfecto tengo el taxi a las 10 y cuarto con lo cual todavía me queda si quiere alguien más tengo todavía 5 o 10 minutillos de sobra vale ¿alguna pregunta más? nada bueno pues agradecer a César tu exposición muchas gracias nos vemos pronto vale al Ayuntamiento de Vitoria al Sánchez 21 a los que habéis participado y al programa Urbaniu ¿de acuerdo? pues muchas gracias ya os mandaremos el enlace ¿vale? del vídeo de la grabación más la presentación de César ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias a vosotros también un placer